Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Este viernes se llevó a cabo la entrega de la certificación a la Ciudad Señora como ciudad destino turístico sostenible. El representante de Incoltec y del Ministerio del Turismo hicieron parte de esta certificación. Del tema nos habla precisamente la viceministra Sandra Howard. Buga se convierte en el primer pueblo patrimonio de Colombia y cuarto destino turístico en certificarse como un destino sostenible en el país. Esto es muy importante porque quiere decir que esta comunidad y sus autoridades están comprometidos a mantener el respeto por el turista, por el medio ambiente, por la comunidad local y así mismo hacer del turismo una actividad económicamente estable y sólida para beneficiar el crecimiento de la región. ¿Buga está calificada para vender internacionalmente? Buga tiene un producto turístico particularmente importante como es el turismo religioso y a través de las actividades que se están haciendo tanto desde la comunidad como por la autoridad local y el gobierno nacional estamos apuntando a fortalecerlo para que sea uno de los ejes jalonadores de desarrollo en el corredor turístico del Pacífico. Guadalajara de Buga es el primer municipio de la Red de Pueblos Patrimonios y el cuarto a nivel nacional en recibir la certificación como ciudad destino turístico sostenible. El alcalde de los Bugaños esto manifestó frente a este logro que se alcanza para la ciudad señora. Esto es un gran aporte de comerciantes, de hoteleros, de la persona de la gastronomía, de la Cámara de Comercio, de la Gobernación del Valle, Fontur, Viceministerio de Turismo, Anato y el municipio de Guadalajara de Buga que puso todo un año a su equipo de trabajo en función de esa certificación. Para nosotros es fundamental porque va a traer turistas de Norteamérica, de Europa, va a traer turistas de otros destinos que de pronto no conocían la ciudad, que de pronto no conocen el país y lo que queremos hombre es que nos pase igual que en Cartagena. Cada día más turistas, cada día más hoteles que abran sus puertas y que amplíen mucho más sus habitaciones, igual con los hoteles y esto es lo que va a generar a futuro, es mucho más empleo y mucho más progreso en Guadalajara de Buga. ¿Y acuerdo a eso va a llegar mucho beneficio para la ciudad de Buga y la comunidad que se beneficia del turismo de estar atenta? Claro que sí, la promoción va a ser mucho más grande a través de Fontur, del Viceministerio de Turismo. Lograr una certificación es muy complicado, solamente cuatro o seis municipios en Colombia tenemos esta certificación. Buga es el primero a nivel de Pueblos Patrimonio, Buga es el primero a nivel departamental y esto pues lo que dice es que es muy complicado lograr esta certificación. Aquí nos tenemos que alinear muchas entidades, muchos gremios, pero gracias a Dios Buga sigue siendo eficiente con el medio ambiente, sigue siendo eficiente en la prestación de sus servicios públicos y eso es lo que nos está certificando hoy Incontec.